Risas de la vida real, recuerda que un día sin reírte es un día tirado al bote de basura. Gracias a todas las personas que nos han hecho llegar sus whatsapps, sus cartitas al programa. Hoy tenemos este caso que vamos a ver en pantalla y que dice así nos los manda Mauricio. Nos dice buenos días globito en mi casa que es tu casa, que amable muchas gracias. Se ve que es persona con cultura, persona de las de antes, mi casa es tu casa. Dice hay siempre un dilema, le digo a mi esposa, ¿qué quieres comer? Ella me dice lo que sea y le digo te parece bien hamburguesas y no, no porque es mucha harina. Y luego se te antoja después, le digo, se te antoja entonces comer algunas, ya me perdí, alguna hamburguesa. Dice no porque es mucha harina y luego dice ella, la que sea, tacos está bien. Ella, no, están muy grasosos. Bueno, globito, termino comiendo huevito con frijoles en la casa, dice. Y no lo inventé, lo invité a comer porque es muy indecisa. Ay, cómo se batalla con esa mujer tan tóxica y aparte indecisa. Amo a mi esposa, Caroline. Un saludo y un abrazo para Caroline y esperamos que se le quite lo. Indecisa. Seguimos con el programa Gente Requea, risas de la vida real.